Esclavos del mar. Esclavos del bien también. Ah, sí, supongo que si nos llegan a ver está bien. Los del bien. Sí, pero bueno, no tengo nada en cuenta. ¿No les hace falta un poquito de maldad de hecho? Ajá, les puede ser un ruedo. Y de pelas de esas. Sobre todo pelas. ¡Ahí hay otra vida! Por cierto, él es sim. No, es que eso me sonó. ¿Qué parte de la dosis diaria recomendada? ¿Qué parte de qué? De la dosis diaria recomendada de guarresos. Bueno, de guarradas que digo. Como un cuarto de lo que decimos por los regularios. Ajá. Ya, pues ya en un punto se quieren destruir. Se van a gustar acá. Gracias. Pasan las noticias con la del o... Pero es más divertido Mario Galaxy. Sí. Bueno, más jugar. Uy. Me traes en el terminal. Bueno, no sé qué. Y llevamos, ¿qué? ¿30 estrellas? ¿28 estrellas? 28 creo. Vamos bien, vamos bien. 28 de 120. Viste, gordito, ¿qué onda? Nos estamos acercando ya peligrosamente a ya estrellas ya más retadoras, ¿no? Digamos. Ajá. Además, creo que de última que nos quedamos... ...lita 67 es este goloso, ¿no? Creo que yo lo sabía por Facebook y Galaxy. Traga. Uy. Con las de mis favoritas. Esa es la de juguete, me gusta mucho. ¡Ah! Tiene esta vuelta de juguete. Un fondo de juguete. Sí. Se ve un Mario pixelado, ¿no? ¿Drilly Drop? ¿Me suena como de agua? Pues, ahorita está Wafis y... No sé qué quiere hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Por cierto, en este capítulo no hay veto. Entonces, este... Yo creo que es el que la... No, y sea bueno o malo. No, es que... Más que bueno o malo, es la dosis justa de... Uy. Borradas recomendadas. 10. Sí, pero que es el que luego se... El que luego se... Digamos, este... Pierda el control. Sí, este es un mundo de agua. Ya me acordaré, sí. No sé, me acordé. Hashtag este... Que te faltan más. Bueno. Te faltan más. Seguro yo fui quien dijo eso, ¿verdad? Es que está muy chido. Sí, seguro fui yo quien dijo eso. A tu cabrón. No me dio miedo. Me la pelan, me la pelan. Le faltan manos para pelarme. Le faltan manos para... Sí. Pero está bien, está bien, está bien. Get rid of the big eels. Creo que puedas nadar. Hablando de... Eels. No de eels. En el... Sunshine, me acuerdo. Una estrella muy padre. Contra una anguila. Que tienes que liberar los dientes. Es que estaba bien chido porque era el fondo del padre. Ajá, estaba muy padre. Ese estaba... Y tenías que grabar con esas burbujas para respirar, digamos. Ajá, porque tenías como burbujas que nada más te extendían. Y este... Como que podías respirar, pero en realidad no... Digamos, no te hacía respirar la huelga. Exacto. Y el chiste era limpiar en los dientes. Sí, era aquí. Ese era bien padre. Estaba bien padre. Sí. Y supuestamente la anguila era la que contaminaba todo el agua. Ajá. De esa zona. Pero lo maravilloso, o sea... Que si tenía como que muchos hielos, o sea... O para contenerlo. Ajá, para... Exacto. Eso fue todo. Eso fue muy fácil. O es una anguila muy grande, que de hecho sí era. Sí era. Esa era muy grande. Pero no... No creo que tan grande como para... Contaminarlo, o sea. Sí, no. Claro. Ok, claro. Sé por qué me traes en la boca. Seguro que comía mucho, como la de... Odiskyr. Ajá. 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 ¿Cómo están? Quiero suponer... ¿Quién soy yo para juzgarlo a un topo de la? Tú mismo. No, no. Sé que sí. No, no. No, no. No, no. ¿Y después de que seguimos este bloqueo? Estos fueron como 30 segundos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tú también. Por eso les digo, no sé si sea bueno o malo que no esté Beto. Regular. Regular. Porque bueno... No, es que son esas cosas de... ¿Qué? ¿No se culen? ¿Es parte de tu canal? O sea, no. Es que él le da la parte... El... La pimienta. Ajá. A la pimienta. Le da ese toque. Tanto de guarradas como... No, no, no. No saco una que otra... Resita. Digámoslo así. ¡Tú nos dan la letra de Wii! Es el primer nivel, ¿no? Sí. Déjame ir a ayudar a este... Déjame ir a ayudar a este sope. Tú ve, tú ve. Es que lo peor es que es otra estrella de... Verde, ¿no? No, es una estrella de 30 segundos. Tú ve. ¿Segundos? Segundas, también. Ok. Tú viene que sí. Pichito. No. ¿Ustedes jugó a Captain Tove? No. Es que él otra vez jugó los nivelitos de Captain Tove. Ajá. Del... Del War. Del Mario Gatito. Del Mario Gatitos. Y está bien padre los niveles. Sí. Ajá, es que están muy bien hechos. Sí, están muy ingeniosos. Y por eso... Y entonces como que... Ajá, dije, no manches. Yo creo como que le gustó a la gente... Como para que le hicieran su propio juego a Captain Tove. Tiene que estar muy padre muchos puzzles así de distinto. Ajá. Pero no sé. Yo creo que es un juego de esos como... 40 dólares, 30 dólares. No creo que sea un juego... Brigitte, digamos. No. No, es como... Por ejemplo, Star... Star Fox Gar. Veo un Ouiji. Ándale. Unos pinos de... Lo malo es que aquí va a estar... O sea, a pesar de que... Es un juego barato, entre comillas. Te va a andar... Este... Bien caro. A mil pesos. Ajá. El rata plan. Ajá. Fíjate, yo sé por qué decir este... Como... No es lo que es... Este... Tenemos todo el permiso del Dany como dicen las cifras. Ajá. Ajá. Ok. Eso no puso muy bien. Si no, voy un diablo. En la Freaky Plus. Ajá. El que es muy barato. ¿300 pesos? 400. Cuatro. Yo digo. Que otra vez me espantaron con él. Que no encontré la Link Between Worlds. Lo más barato fue en 500, ¿no? Otra. Ah, sí. Pues es todo un buen precio, eh. Ajá. O sea, ya dentro de todo, ya era buen precio. ¿Neta? ¿Neta? ¿Eso fue? Sí, eso fue la estrella. Ya. Echate otra. Ok. Echate otra. Y es la siguiente. Otra. ¿Sabes qué es lo peor que ha cerrado? Hace dos minutos yo diciendo... No, eh. Nos estamos cercando a las... Estrellas ya más este... Cerradas. Cerradas y... Ya unas más peludas y... Ve. Ahí están. Llevamos una cuarta parte a los estrellas. Sales con tus mamás. Llevamos una cuarta parte. ¿Lo vamos bien, no? Sí. Vamos bastante bien. Porque ya tenemos tres Grand Stars. Cortesía de Beto. Ah, sí. Los niveles de jefes son de Beto. Son de Beto, sí. Ahí no hay este, no hay duda. ¿No hay error? No hay error. Bueno, eso me suena que... O sea, después de este camino... Vamos a terminar con Boss Rush. Ahí están tus jefes. Dale. Ah, ya, ya. ¿Queriste venir? Órale. Dale a tus jefes. Dale a tus jefes. Cubicación of the Colossus. Uy. ¿Son puros jefes? Sí. Pero así va a ser tu Mario Galaxy. Puros jefes. Jajaja. Pero es que... ¿Sabes esto que mencioné? No, bicho evento. Ojalá... ¿Qué? Ojalá... Ojalá hayas traído tu tope. Porque te vamos a dar jefes hasta para ello. Para ello. Escucha, cante de jefes. Te lo hiciste. Increíble. ¿Cuánto es eso? No, a ver. No, a ver. Uy, voy, verés. No más colores, eh. Tú dale. Ah, ese me acuerdo que hay dos. ¿Ese? Dos. Ah, aquí hay una de las estrellas verdes. No recuerdo. De hecho, vi hasta que las estrellas verdes antes que la no. Eh... Yo decía en tu otra vida. En tu gameplay, ¿no? Ajá. En tu otra vida. En tu otra vida. Cuando... Fue bueno. Fue buen hombre y sin barba. No. Uy. Lampiño. Fue Lampiño. Fue Lampiño en esa familia. Ah, te parece clave de majo. ¿Está hasta allá arriba? Creo que está hasta allá arriba. Pero algo me dice que tengo que ir al agua. Tal vez no. Tienes que juntar fribitos, ¿no? Sí. Hasta para, digamos, este... O sea, para los dos tienes que meter tu agua. No, o sea, que no estaba de mante ni mío. Ah, no. O sea, ¿qué pasó? O la LOLs. Ajá. Ah, ahí está la pista. Ahí está la pista. Hasta te lo ponen en colores. Sí. Bueno. No la guapas. Esos pirulitos, ¿cómo me caen mucho? ¿Y tú matan a la gana? No, nunca los maté. Me matan a la gana. Sí. Por eso, pero ese es... Realmente es que yo tengo el mal concepto. Ja, ya, ya. Sí, porque... Como algunos saben, odio todo. Ajá. Entonces... Está bien, me cae. No, me cae muy bien. No es... Lo malo no es que seas capaz de hacerlo. Que la gente te crea capaz de hacerlo. ¿Dónde están los... ¿Dónde están las redes? ¿Dónde están las redes? Ahí está la pista. Ahí está la pista. Ahí en la pista. ... ... Aquí todo tiene nombre propio. Ahí está. Está la estrella verde. Sí, porque... Realmente la conseguí por accidente. Pero tampoco es muy difícil de hacer... ¡Has sido hoy! ¡Está bien escondida! ¿Qué pensaba? ¿Que ya me había muerto? ¿Te acuerdas que es como que la pasada rara de que con el rayo de caíste como...? Sí, es que estoy de... ¿Estoy de cabeza? La verdad es el fondo del tioneta ¿Está bien escondido? ¿Está bien escondido? Ajá 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 ¡Maita! ¡Uy! ¡Ah, mi Dios! Bueno, eso es... Bueno, pues ahora va a ser... Sí, pero en realidad es como que el tema es que caes hacia arriba Pues sí, ¿eh? O... puede ser... Sí, pero en realidad es el fondo del tioneta, ¿no? Pero si caes en la web, vas así a ese fondo No tiene la verdad, está suscritos Las maravillas de Mario Galens Ajá Ok... No, pero ya estás, ya estás, ya estás los raros Ya está ahí peinado para tres Ya está ahí peinado para tres Ajá 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 ¡Aúy! Ajá 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 Y creo que te explican por qué. Ahorita Rosaluma te explica por qué. Disculpen. Ah, está bien. Disculpen. Ok, en el Mario Fit. Gatitos todas son verdes, creo. Porque todas son verdes. Sí, juntabas tres, ¿no? Por nivel. Bueno, tres así. Ah, lo que te decía creo que son para una... Son para tres estrellas verdes. Ajá. Ah, pero están chidos. Según yo están... O sea, son difíciles. Son difíciles. Como que muy técnicos, pero están chidos. Claro, claro. Uno cada uno. ¿Sabes por ejemplo cómo es el de la burbuja? A esos que vas con la manita así. Ajá, pero más difícil. Me entiendo. Trae el Galaxies. Ah, sí. Oh, ya ves, son tres estrellas. Oh, faltan dos. Hay otro en Battle Rock Galaxies. La tercera no me acuerdo. Pero creo que... Ah, la tercera está en el mundo del desierto. Si no, no me acuerdo. Pues bueno. Pues hacemos el control. Pues ya este paso, creo que tres, tres y tres. Sí. Y los tres planetas me tocaron mundos de agua. Celestino. Morirás ahogando. No. Lo peor es que en la última zona hay otra galaxia de agua. ¿Qué zona? La cabezo. No era necesario, pero gracias. No, pero es como que el mínimo de guardadas. Dieras recomendadas. ¿Se me ha hecho un normalito? Sí, este es la normalidad. Sí. O sea, si tienes que... lo que te dijo el robotcito. Ah, este es los contrapesos. Sí. Aquí debajo del agua. Sí. No sé si. Sí, iba a terminar mal. Yo sí que ya me siento la ventana del... Esto bien salvador. No sé si recuerdas como los controles de Nado. Creo que sí. Vale el torpeo. ¿Qué pasa aquí? Sí, pasa un infinito, pero no te gastas un poquito de aire más rápido. No me creas, pero... Ah, sí. ¿Quién sabe? Ah, ese es el contrapesos. Ese es el contrapesos. A ver, busqué un torpedo. Pues no sabe el tubo. Vamos por... Primero un pocito. Ahí está. Ahí está. Vamos con el blooper. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí, cabrón. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, cabrón. Aquí. Aquí, usted, usted, aquí. Por atrás. ¿Qué? ¿Qué? La cámara no está allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues ya fue. Solo fue uno. No, no. No. Ahora sí. Trépale para arriba. Ah, 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 ah Su cuerpo abajo Uy, agua, agua, agua Nunca le pasó eso nadando ¿La vida real? Ajá, no nunca Así me pasó de que, que así yo ahí Así venía un chido y de repente Madre, ya estaba la pared de la alberca ¿Qué? En particular porque ya no se naba Pero.. y así chido Y me daba un marzo Y tal que no me vas a acordar y me dolió ¡Jajaja! ¡Lo juro! ¡Uy! Ahí no está el pan, ahí no está el pan Haz el pan, digo, este, voy a traerse el truco Hay que subir más, eh Ese es el truco No, ya lo escudo, esa cosa que te devuelve en los lados Me recuerda al... al... al flujo Ah, sí, sí mecaniza al flujo Ese güey creo que ha comido mucho Hubo mucho desfile Pero es que se está cachetando, ¿no? Pero hasta con cara... Pero con cara de salón Cuando te sientes mal, ¿no? No, no ¡Ay, ay! ¡No! ¡Canto te gustó! Por los monstruos, ¿no? Es que ese es un bad game Sí Ok No sé si estás ahí, pero bueno A la segura No, 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 no La clásica del traje No, no ¡Pasa por arriba, cabrón! Ah, sí, ya sé No se lo hace ¿Qué creo que aquí sí se está haciendo maler? Acabo siento de lo que... ¡Ah! Aking me va a decirlo No, no Hira, hira ¿Cómo? ¿Cómo diena? ¿Cómo tío? ¿Qué como tierra... No, es que eso hace una ahausura Ahí están los divitos azules ¿De qué? Pues ya, sí, pues, pues, pues Pues come, popó Ah, eso me dijo ahorita. Si, bien indicado. ¿Neta? ¿Eres tu amigo? Si. Ah, si. Vamos a escoger. Ya no lo puedo decir. No, recuerda que yo era Samina aplicando. Específicamente a él. ¿Qué? De que no te puedo subir por una pared. Como que previnieron eso. Es que quería aplicar el Sunshake. Ah, exactamente. Pero ya aprendíme el Sunshake. No. Beto, los Silky. Si. Faltan dos divinos. Beto, Beto. Espérate el EG. LOL. Y ahí están los tres. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahí llegó. No, bueno. No, no. No, no, no. Iban a trucan. Ahí está la Fuk water, San Jaume. En el sitio de internet Ah, dale Zeta 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 ¿Vamos los guerreros? Esos Que de hecho eran dos O si ibas en Dragon Ball, dos Zeta Pero vieron, casi vieron el La tipografía, dijeron Ay, pero es una Zeta Es Ball Zeta Según es como el mito, ¿no? Ay Ok, doy No, eso me suena a mi cariño Hay muchos que deben de nosotros